Hoy en día existen diferentes lenguajes de programación para desarrollar en la web. Estos han ido surgiendo debido a las tendencias y necesidad de las plataformas. A medida que pasó el tiempo, las tecnologías fueron desarrollándose, evolucionando y surgieron nuevos problemas a dar solución. Esto dio lugar al desarrollo de lenguajes de programación para la web, que permitieran interactuar con los usuarios y utilizar sistemas de base de datos. A continuación, veremos una breve introducción para los diferentes lenguajes de programación para la web. ¡Empecemos! Lenguaje HTML Desde el surgimiento de internet se han publicado sitios web gracias al lenguaje HTML. Es un lenguaje estático para el desarrollo de sitios web, acrónimo en inglés de Hypertext Markup Language, en español lenguaje de marcas hipertextuales. Desarrollado por el World Wide Web Consortium. Los archivos pueden tener las extensiones HTML o HTML. Lenguaje JavaScript Este es un lenguaje interpretado, no requiere compilación. Fue creado por Brendan Ake en la empresa Netscape Communications. Utilizado principalmente en páginas web. Es similar a Java, aunque no es un lenguaje unidad de objetos. El mismo no dispone de herencias. El código JavaScript puede ser integrado dentro de nuestras páginas web. Para evitar incompatibilidades, el World Wide Web Consortium diseñó un estándar denominado DOM, en inglés Document Object Model, en su traducción al español Modelo de Objetos del Documento. Lenguaje PHP PHP es un lenguaje de programación utilizado para la creación de sitios web. PHP es un acrónimo recursivo que significa PHP Hypertext Pre-Processor. Inicialmente se llamó Personal Homepage. Surgié en 1995, desarrollado por PHP Group. PHP es un lenguaje de script interpretado en el lado del servidor, utilizado para la generación de páginas web dinámicas, embebidas en páginas de HTML y ejecutadas en el servidor. PHP no necesita ser compilado para ejecutarse. Para su funcionamiento necesita tener instalado Apache o IIS con las librerías de PHP. La mayor parte de sus sintaxis ha sido tomada de C, Java y Perl, con algunas características específicas. Los archivos cuentan con la extensión .php. Lenguaje ASP Es una tecnología del lado del servidor desarrollada por Microsoft para el desarrollo de sitios web dinámicos. ASP significa en inglés Active Server Pages. Fue liberado por Microsoft en 1996. Las páginas web desarrolladas bajo este lenguaje es necesario tener instalado Internet Information Server o IIS. ASP no necesita ser compilado para ejecutarse. Existen varios lenguajes que se pueden utilizar para crear páginas ASP. El más utilizado es Visual Basic Script, nativo de Microsoft. ASP se puede hacer también en Perl en Jscript, no es JavaScript. El código ASP puede ser insertado junto con el código HTML. Los archivos cuentan con la extensión ASP. Lenguaje ASP.NET Este es un lenguaje comercializado por Microsoft y usado por programadores para desarrollar, entre otras funciones, sitios web. ASP.NET es el sucesor de tecnologías ASP. Fue lanzado al mercado mediante una estrategia de mercado denominada .NET. El ASP.NET fue desarrollado para resolver las limitantes que brindaba su antecesor ASP, creado para desarrollar webs sencillas o grandes aplicaciones. Para el desarrollo de ASP.NET se puede utilizar C Sharp, Visual Basic .NET o J Sharp. Los archivos cuentan con la extensión ASP.X. Para su funcionamiento de las páginas se necesita tener instalado IIS con el framework .NET. Lenguaje JSP. Es un lenguaje para la creación de sitios web dinámicos. Acrónimo de Java Server Pages. Está orientado a desarrollar páginas web en Java. JSP es un lenguaje multiplataforma, creado para ejecutarse del lado del servidor. JSP fue desarrollado por Sun Microsystems. Comparte ventajas similares a las de ASP.NET. Desarrollado para la creación de aplicaciones web potentes. Posee un motor de páginas basado en setlets de Java. Para su funcionamiento se necesita tener instalado un servidor Tomcat. Características. Código separado de la lógica del programa. Las páginas son compiladas en la primera petición. Permite separar la parte dinámica de la estática en las páginas web. Los archivos se encuentran con la extensión JSP. El código JSP puede ser encrustado en códigos HTML. Lenguaje Python. Es un lenguaje de programación creado en el año 1990 por Guido Van Roussel. Es el sucesor del lenguaje de programación ABC. Python es comparado habitualmente con Perl. Los usuarios lo consideran como un lenguaje más limpio para programar. Permite la creación de todo tipo de programas incluyendo los sitios web. Su código no necesita ser compilado, por lo que se le llama que el código es interpretado. Es un lenguaje de programación multiparadigma, lo cual fuerza a los programadores adopten un estilo de programación particular. Programación orientada a objetos. Programación estructurada. Programación funcional. Programación orientada a aspectos. Lenguaje Ruby. Es un lenguaje interpretado de muy alto nivel y orientado a objetos. Desarrollado en 1993 por el programador japonés Yukihiro Mats Matsumoto. Su sintaxis está inspirada en Python y Perl. Es distribuido bajo licencia de software libre u open source. Ruby es un lenguaje dinámico para una programación orientada a objetos rápida y sencilla. Para los que deseen iniciarse en este lenguaje pueden encontrar un tutorial interactivo de Ruby. Se encuentra también a disposición de estos usuarios un sitio con informaciones y cursos en español. Características. Existe diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Múltiples expresiones por líneas, separadas por punto y coma. Dispone de manejo de excepciones. Ruby puede cargar librerías de extensiones dinámicamente si el sistema operativo lo permite. Es portátil. Ahora ya tienen un poco más de información para que puedan orientarse a un lenguaje que les sea más útil o que quieran aprender. Bueno, si no es que todos. En otros videos hablaremos más sobre lenguajes de programación, ya que existen muchos. Aunque algunos ya pasaron a mejores días, como SP que pasó a ser ASP.net. Si te gustó dale like, suscríbanse y nos vemos en la próxima. We believe.